Necesito probar uno de sus llamados Flotashocks. Uf. No solo es chocolate, ¿verdad? Tiene... malva visco. Así es. De malva de campesinos viscos del Perú. Y... y... caramelo. P-P-Pero es... Salado. Con lágrimas agridulces de un payaso ruso. Y esto es... No, no es... Cereza. Cosechadas con certeza por agricultores de los jardines de la nobleza japonesa. Bueno. Señor Wonka, llevo mucho tiempo en este negocio. Y digo sin temor a errar, que de todos los chocolates que he probado en mi vida, este es sin ninguna duda, absolutamente, ciento por ciento, el peor. ¡Woo! ¿Ya escucharon, damas y caballeros? ¡El respaldo del señor! Espere, ¿el peor? Nosotros tres somos los rivales más salvajes. Y aún así acordamos algo. Un buen chocolate debe ser simple, austero y sin complicaciones. En cambio, este con toda su rimbombancia, bueno, es algo... raro. Van a odiar lo que pasará ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Es la flotamosca. Ya salió de su capullo y está agitando las alas como loca. Sí, entendía a qué se refería. ¡Estás completamente loco, Wonka! ¿Qué persona acuerda que haría un chocolate que te hace volar? Descubramoslo. ¿Les parece? ¿Quién quiere un flotachot? Una moneda, por favor. Gracias. Muchas gracias. ¿Una moneda? Gracias, señora. Disfrute su vuelo. ¡Está volando! ¡Está volando! ¿Qué tal está la vista desde allá? ¡No están altos, Leluz! ¡No están altos, Leluz!